Pero cuando la izquierda decide participar en la lucha electoral, tiene el otro problema, no crea el partido electoral. En el 78 se participa en la lucha electoral, 11 mil votos se sacaron. En el 82 se participa también en el marco de una alianza de la unidad socialista con el MUS y el MPS. Estoy hablando del Partido Comunista, hubo otra alianza que fue la izquierda unida. Frente de izquierda unida. Participaron dos, 18 mil votó uno y 14 otros. Eso no da. Estamos hablando del caso del Partido Comunista, yo creo que es más generalizado. Pasa con toda la izquierda. Sí, pero también hay gente que sí lo maneja, porque tampoco se puede hablar en términos... Que sí maneja el concepto de la creación del instrumento. Y sabe hacer la política. O sea, yo no puedo meter a toda la izquierda en el mismo saco.